Porque llegó Navidad, mi papá, con ver algo bonito Porque llegó Navidad, si supiera que bonito, en la sala se verá Si supiera que bonito, si supiera que bonito, en la sala se verá Llego, llego, llego Navidad, llego, llego, si supiera que bonito, en la sala se verá ¡Adiós! Llego, llego, llego Navidad, llego, llego, si supiera que bonito, en la sala se verá Llego, 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 llego Navidad, llego, llego, llego Navidad, llego, llego Llego, 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 llego ¡Aleluya! mi hermano dame gracias al señor en esta hora hermanos queremos invitarme oigan bien ya pronto le van a servir el bizcocho pero antes de servirle el bizcocho yo quería invitarle a que usted se ponga cómodo bien cómodo bien tranquilo más tranquilo busque su cartera eso es no podía faltar yo voy a colectar chavo aquí ahora piense usted lo que piense diga lo que diga yo voy a pedir chavo así